Señores, estamos a jueves 23 de noviembre y mañana es el famoso Brad Friday y yo me pongo esto Hola camaradas, soy José Angruz y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual estoy aquí celebrando Brad Friday ahí a tope, ahí on fire Porque mañana se va a liar al parda Y bueno, hoy de qué vamos a hablar, hoy de qué vamos a... Hoy de qué vamos a hablar, de qué vamos a hacer el vídeo Pues hoy toca sobre esta con... No, esta no, esta no, esto es un mando, no Hoy toca ver sobre esta consola otra vez, sí, otra puta vez Porque, porque yo quiero Cuando se reveló finalmente esta consola en la presentación de la Nintendo Switch en enero Mucha gente criticaba la duración de la batería de esta consola Ya sabéis que la duración de esta batería ronda entre las 2 y las 6 horas dependiendo del juego en el que juguéis Y digamos dependiendo de las configuraciones que juguéis en esta consola Es decir, no es lo mismo poner el modo avión al brillo al mínimo que poner el brillo al máximo con el wifi activado, con los joycons sacados, etc, etc Pues bueno, parece ser que unas personas han estado analizando cada juego de la Nintendo Switch O los juegos más destacados de la Nintendo Switch Y han analizado cuánto dura de batería cada videojuego Entonces hoy os voy a decir, no solamente el juego que más, lógicamente, dura en la batería Sino también el juego que menos dura en la batería ¿Cuál será? ¿Será el potente Doom? ¿Será el famoso Super Mario Odyssey? ¿Será el aclamado, el candidato a Goti, Zelda vs. The Wild? Pues vamos a mirar cuál es el juego que más gasta batería en la Nintendo Switch Pero bueno, vamos a ver cuál es el juego que gasta menos batería Y ese juego, señores, es... Disgaea 5 Complete Ese es el juego que menos batería gasta en la Nintendo Switch Disgaea 5 Complete dura más o menos unas 425 minutos Que más o menos, para que rondéis, es casi unas 7 horas, ¿vale? Para que os hagáis una idea Buena duración de batería y bastante perfecto Eso sí, también tengo que citar de que Kamiko es el juego de 5 euros que os lo recomiendo Aunque es un poquito corto, pero bueno, está muy bien Ese juego dura más de 7 horas Pero solamente dura más de 7 horas en el modo avión y con el brillo al mínimo Pero, con el brillo al mínimo y con Wi-Fi El que más dura es Disgaea 5 Así que, para que os hagáis una idea De que la Nintendo Switch dura más de 6 horas Vale, si bajamos un poquito la lista Algún juego así que destacaría más o menos de los que tengo Estaría, por ejemplo, Sonic Mania Sonic Mania, que está por aquí abajo Dura 350 minutos con el brillo al mínimo y el Wi-Fi al mínimo Es verdad que cuando tiene el modo avión dura un poquito más Pero más o menos, la configuración que más o menos se adapta a vosotros Podría ser el de Wi-Fi con el brillo al mínimo Así que, en ese sentido, son 350 minutos Es que, para que os hagáis una idea, son casi unas 6 horas Así que, en ese sentido, joder Que en una Nintendo Switch dure más de 6 horas O casi 6 horas El Sonic Mania me parece un buen trabajo por parte de los de Sega Pero bueno, también depende del juego Las características que tiene Las necesidades que necesita ese juego Para que corra la Nintendo Switch No lo mismo, un juego que chupe más procesador Que chupe menos procesador Y el procesador chupa batería Y la batería apaga la consola Bueno, también tengo que decir que hay una cosa Que gasta más batería que Stardew Valley Y eso es la aplicación Nikoniko ¿Cómo una aplicación gasta tanta batería En comparación con Stardew Valley? ¿Por qué? Bueno, si seguimos aquí por la lista Nos encontramos, por ejemplo, para que os hagáis una idea Por cierto, arriba estaba Puyo Puyo Tetis Pero nadie se compra el Puyo Puyo Tetis Pues ahí, nos encontramos más abajo Nos encontramos con el Just Dance 2017 Que este juego dura más o menos unos 325 minutos Más o menos, pues eso, son casi las 6 horas Pero sin llegar a serlo Así que bueno, ahí os dejo otro dato Y bueno, ya estamos encontrándonos juegos A lo mejor un poco más potentes que el anterior Que el anterior, que el anterior Aunque bueno, hay algunas excepciones Y nos encontramos ahora el siguiente juego Y es Sniper Clips Sniper Clips es el siguiente juego En el cual gasta más batería Y este juego dura ya unos 300 minutos Ya, ya está, ya está subiendo la cosa Vale, seguimos más abajo Y nos encontramos con un juego Que en mi opinión tiene bastante duración de batería Que es The Binding of Isaac After Beat Plus Que este juego, digamos que tiene una duración de batería Parecida a la de Sniper Clips Que son unos 300 minutos Vale, vamos a continuar con la lista Y nos encontramos aquí Con Monster Hunters Double Cross Ese port que nunca llega a Europa En el cual dura más o menos unos 300 minutos También en el modo avión Vale, y ahora nos encontramos con un juego que Joder Ahora nos encontramos con un juego que mucha gente lo está jugando Que es Mario Kart 8 de luz Y Mario Kart 8 de luz tiene una buena duración de batería En comparación con otros videojuegos Dura unos 250 minutos Que para que os hagáis una idea también son más de 4 horas Justamente debajo de Mario Kart 8 de luz Un poquito menos de minutos Con Minecraft para la Nintendo Switch Minecraft para la Nintendo Switch dura también unos 250 minutos Si seguimos bajando también nos encontramos ahora con el Just Dance Que parece ser que en este caso aguanta mucho menos la batería Que el Just Dance 2017 Y este juego dura también unos 225 minutos Bueno, si seguimos bajando un poco en la lista Ahora ya estamos llegando a juegos más y más potentes Nos encontramos con el juego ROT Digo, con el Sony Forces para la Nintendo Switch En el cual dura unos 250 minutos también Pero si le desactivamos el modo avión Y le ponemos el video mínimo Dura más o menos unos 225 minutos Un poquito menos Así que en ese sentido El Sony Forces dura menos de 4 horas Seguimos bajando en la clasificación Y... ¡Hostia puta! Brune in the Night Sky Dura menos de batería Que Mario Kart 8 de luz ¿En serio? Y nos encontramos ahora con Espeatron 2 para la Nintendo Switch Este juego ya dura menos de 225 minutos de batería Y como este juego seguramente lo jugaréis con el Wi-Fi Y con el brillo seguramente a tope Pues ya os digo que dura unos 175 minutos Ya son ahí menos de 3 horas Lo que dura Espeatron 2 para la Nintendo Switch de batería Y aquí llegamos con Snake Pass No sé si os acordáis de Snake Pass Ese juego de la serpiente que yo todavía no lo tengo Pero me gustaría tenerlo En el cual ese juego dura pues más o menos lo mismo que el Espeatron 2 Un poquito menos 225 minutos Bueno nos encontramos aquí con el Poké en Tornamen para la Nintendo Switch En el cual dura unos 200 minutos Un poquito más Y aquí ojo sorpresa Nos encontramos para mí lo que es el juego más potente de la Switch Doom Que mira que si está bien hecho el Doom También dura 200 minutos con el modo avión Y sin Wi-Fi Luego si le ponemos el tema del Wi-Fi y tal Dura más de 150 minutos Eso más o menos para que os hagáis una idea Son unas 2 horas y media Me parece un buen resultado Y un buen trabajo por Bethesda No solamente en el tema de buenos graficazos Sino también en el tema de batería De optimización de baterías Así que muy buen trabajo por Bethesda Ahora nos encontramos con ya unos juegos que ya son potentes Y que ya son marca de la casa de Nintendo y de Nintendo Switch Y aquí nos encontramos con The Legend of Zelda Breath of the Wild Que aquí dura unos 175 minutos Un poquito más Unos 180 minutos Para que os hagáis una idea Eso son 3 horas En el modo avión y sin Wi-Fi Si le ponemos Wi-Fi y el brillo al máximo Pues más o menos duran unos 150 minutos 160 minutos Unas 2 horas y media Que es lo prometido por parte de Nintendo Que dijeron pues unas 2 horas y media ¿Vale? Así que ahí tenéis Zelda Breath of the Wild 2 horas y media Luego aquí llegan algunas locuras Que es por ejemplo Monopoly Que gasta más batería que Zelda Breath of the Wild Y es un poquito menos Yo flipo Como el Monopoly Gasta más batería que Zelda Breath of the Wild Ahora nos encontramos con juegos como The Elder Scrolls Skyrim En el cual pues dura unos 175 minutos Y llega a los 150 minutos Así que dura más que 2 horas y media Y bueno bueno Y ahí llegamos con los juegos que más batería gastan En esta consola En la Nintendo Switch Y llegamos con el top 5 En el número 5 Nos encontramos con Super Mario Odyssey Que dura 200 minutos Un poquito menos en el modo avión Y 150 minutos Sin el modo avión Y el brillo al máximo Es decir Con Wi-Fi y con el brillo al máximo Así que 150 minutos Unas 2 horas y media Me parece también un buen trabajo Pero bueno Me sorprende que incluso Gaste más batería Que es otra vez En el número 4 Nos encontramos con Ocean Home Juego este que se parece un poquito a Zelda Que siempre lo han comparado con Zelda Y este juego gasta más o menos la misma batería Que Super Mario Odyssey Para que os hagáis una idea Pues unos 200 minutos 150 minutos Con el brillo al máximo En el número 3 Nos encontramos con Dragon Ball Xenover 2 Que dura un poquito menos de 200 minutos Y llega ya a menos de 150 minutos Con el brillo al máximo Y con el Wi-Fi activado Y ahora llega la locura Estos son los juegos Que más batería gastan En la Nintendo Switch Y ni de coña Son los más potentes En el número 2 Nos encontramos con BASAIN Ese juego de miedo Que es parecido A un Resident Evil Que gasta una batería De más de 175 minutos 180 minutos Solamente 3 horas Y si lo ponemos el brillo Al máximo Unos 130 minutos Que locura tío Y finalmente El juego que más batería gasta En la Nintendo Switch Es Fast RMX Fast RMX Gasta 200 minutos De batería Pero llega al brillo máximo Y Wi-Fi A unos 130 minutos Dos horas Un poquito más El juego que más batería gasta Es Fast RMX Que cojones tío O sea Que cojones Como puede gastar más Fast RMX Que un Doom No tiene sentido Y bueno Estos son los minutos de batería Que tienen cada respectivo juego En la Nintendo Switch Desde por ejemplo El Disgaea Que dura Pues eso Lo que os he dicho Más de 7 horas Hasta el Fast RMX Que dura Casi más de 2 horas Un poquito más Hasta ahí Llegamos Es lo que menos Dura en la Nintendo Switch Fast RMX Y lo que más dura Disgaea 5 Complete La edición completa Vamos ¿Qué os parece? ¿Os ha sorprendido? ¿No os ha sorprendido? ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? Decidme en los comentarios Que opináis al respecto Porque me encanta Que opinéis Y esas cosas Y que me habéis De este tema Y que me contéis ¿Cuál os ha sorprendido? Si os ha sorprendido más El Cera Parece igual Que dure más batería Que dure menos batería Etcétera De decirme en los comentarios Que opináis al respecto Porque siempre Vuestra opinión Es importante Dadle a me gusta Si os ha gustado este vídeo Porque siempre también Los likes me ayudan Y me apoyan un montón Y que os agradezco un montón Que estéis siempre Siempre ahí Y lo dicho Like, suscribiros a la camarilla Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego Bueno voy a cargar la batería Porque tendré que jugar luego Un poquito al Mario Kart ¡Suscríbete al canal!